Y también, Fer de Maná fue tumbado, tal cual, por una fanática en un concierto en Estados Unidos. ¿Ah, sí, tal cual? ¿Ve cómo subió la mujer? ¡Vámonos! Esas piernas fuertes, mostrando la fortaleza física de Fer de Maná. Cero estabilidad de mi Fer. No sé. Así mi vida, ¿no? Como las piernas de Fer de Maná. Así mi situación. No sé. Las piernas de Fer de Maná me representan mi estabilidad emocional. Muchos así como Fer de Maná. ¡Vámonos! Y le dice, ¿juegas fútbol americano? Le decía esta señorita, subió muy efusiva. Yo creo que la mandó a llamar Fer, ¿no? Porque ahí va a acompañar a la seguridad. Y vámonos, venga, vámonos. Menos mal que toma su calcio, mi Fer, ¿eh? Porque si no, ahí tuviera... Ya no, ya no, ya no. De verdad es que ya no. Con cuidado. ¿Qué pasó con mi Fer? No, qué momentazo. Pero Fer muy bien, ¿no? Sonriendo. Pero todo bien. Pero todo bien, por fortuna. Fue el monitor. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No voy a olvidarte nunca, dice Fer de Maná. Para ponerlo bien en la demanda, tu nombre completo, por favor. Sí, cualquier daño en contra de mí. ¿Cómo te llamas y dame tu INE? Faltó pedirle su INE, Fer de Maná. Para la demanda. Qué joya. Véelo. ¿Qué pasa, mujer? No sabía lo besa. ¿Qué quiere hacerle? Como pandas, como pandas en parque se fueron a... Pero mira lo que son las cosas, ¿eh? No hubieras sido al revés a un artista, mujer, ¿no? No, güey. Esta mujer se la aventó hasta... Qué fuerte, qué fuerte. ¿Cómo te llamas?